Bueno, eso digo yo. Hoy vamos a escuchar seis versos de los veintiuno que contiene el Salmo número ciento cuarenta y cuatro en este jueves diez de diciembre del dos mil veinte de la segunda semana del tiempo de Adviento. Buenos días, yo soy el padre Humberto Martínez Gómez, párroco de la parroquia de Santa María de Guadalupe y San Juan Diego. Me da mucho gusto que nos acompañe y que junto conmigo reflexionemos sobre este Salmo ciento cuarenta y cuatro. Este Salmo junto con otros siete Salmos se les conoce como Salmos alefáticos o alfabéticos porque cada uno de sus versos empieza con una de las letras del alefato o alfabeto hebreo. Los veintiún versos tienen una letra diferente en cada uno de sus comienzos, de sus inicios. Este Salmo es precioso porque nos habla de la firmeza que tiene Dios ante su proyecto, ante su plan de salvación. El plan de salvación no es trastocado, ni siquiera movido por el pecado o por la resistencia que el hombre tiene hacia ese proyecto que Dios le presenta. El pecado puede retrasar, sí, el plan. El pecado puede hacerlo más lento el proyecto que Dios tiene, pero el proyecto sigue adelante. El proyecto va viento en popa. El Salmo nos habla de la alabanza y del culto que nosotros debemos de rendirle a Dios, no en un momento de nuestra existencia, sino en una acción que se prolonga, en un futurible que se prolonga en el tiempo hasta la eternidad. Por eso en hebreo solamente existen dos tiempos, el tiempo acabado y el tiempo no acabado. Y los verbos de este Salmo están en tiempo no acabado. No ha acabado la alabanza, se continúa en el tiempo, se continúa. El salmista está tan emocionado cuando escribe este Salmo que no sólo se conforma con que los seres de razón, los hombres, las mujeres, todos los que habitamos en este mundo le demos alabanza a Dios, sino que se va también a las cosas inertes, incluso las estrellas, los astros, el sol, la luna. Y de manera descendente viene hablando de la lluvia, de la nieve, del viento, del fuego, de todo aquello que puede de alguna manera por su naturaleza darle alabanza a Dios. Este Salmo toma prestados del Salmo 110 del 33 y de otros Salmos, partes de sus versos que lo hacen tener un sentimiento diferente a los demás Salmos. Este Salmo 144 de él se toma de hecho el nombre que recibe el Salterio, el libro de las alabanzas, el libro donde se encuentran los cantos con que se alegra la asamblea y con que se le rinde culto a Dios. En hebreo, el libro de los Salmos significa el libro de los cantos, el libro de las alabanzas, el libro donde se toca con el Salterio, el libro que nos hace a nosotros entrar en la dinámica de Dios y participar de sus beneficios, de sus bendiciones. Hermanos, hoy vamos a celebrar nuestro jueves de hora santa, la presencia con el Santísimo, estar ahí en una adoración continua, alejándonos un poquito, un momento, un instante del trabajo del día, alejándonos de la estufa, de la escoba, del trapeador, alejándonos de los bloques, desde la mezcla, de la herramienta, del escritorio, de la computadora, apartándonos un poquito del celular, cuando menos una hora en este jueves, para rendirle culto y alabanza a nuestro Señor, que se hace presente en el Santísimo Sacramento del altar. Estamos a vísperas de celebrar también nuestra fiesta patronal, nuestra fiesta de nuestra Santísima Virgen María en su advocación de Guadalupe. Ayer ya celebrábamos a nuestro patrono, a San Juan Diego, en una misa solemne, preciosa, y los estoy invitando para que nos acompañen a celebrar con alegría desde sus casas, si usted gusta, si usted se siente vulnerable, si usted no quiere arriesgarse, si usted está allí en su casa, en su seguridad, desde ahí, contáctenos por medio de nuestro canal de Facebook, por medio de nuestro canal de YouTube, y desde ahí participe de la alabanza que se merece Nuestra Señora del Cielo por tantos favores recibidos. Nos seguimos invitando a que con generosidad vayan a nuestro templo, el día 12 va a estar abierto todo el día, vaya allí y hágase presente con su ofrenda, con su pequeña ofrenda. Les recomendamos que por este mes y por este año no lleven flores, por favor. Lo que va a gastar en flores, de lo como donativo para el sostenimiento del templo, cuando menos por este año. No lleve flores. Vamos a tener ahí venta de algunos antojitos mexicanos para que usted se vaya preparado y ese día disfrute con alegría de nuestra fiesta de Nuestra Señora del Cielo. Bueno, eso digo yo. Que pase un excelente jueves sacerdotal y eucarístico. Dios me lo bendiga.